En primer lugar, gracias Nahum por ser nuestro anfitrión el día de hoy. Un placer ponerlos en casa. Aquí en el Sunset, ¿no? Claro que sí. Padrísimo. Y Marta, ahí vienen manos mágicas. Pues sí, contentos porque ya es de hoy en ocho. De hoy en ocho. Aquí vamos a estar. O sea, el domingo 20. 19 y 20. El domingo... El sábado, 19. Yo dije domingo nada más. Y domingo 20, no, el domingo nos unimos con Nahum y el Sunset. Aquí, por lo que es el... Tenemos el Sunset Boat Parade, la cuarta edición. Es un evento emblema, creemos, estamos luchando para que sea un evento emblema de Cancún. Le damos la oportunidad a propietarios de embarcaciones que decoren su embarcación con tema navideño. Algo muy bonito. El chiste es que jalemos todos parejos. Así es. ¿Tiene usted alguna embarcación? ¿Le gusta salir con su familia? Únase a esta gran fiesta. Así es, salimos de aquí de La Marina el 20 de diciembre. Domingo 20 de diciembre, 5 de la tarde. Y hacemos un breve recorrido por la laguna hasta llegar al Jardín del Arte, que es donde el H Ayuntamiento, a través de la licenciada Marta Rodríguez, van a estar presentes con Manos Mágicas. Tremendo festival. Que ha sido un éxito Manos Mágicas. Yo felicito, de veras, a todos los artesanos que se han involucrado, a todos los que has invitado a que participen, porque sí tienen Manos Mágicas. Tienen Manos Mágicas y sobre todo que son gente que no se esperó a buscar un trabajo, o sea, hacer algo, sino a hacer cosas con lo que ellos saben hacer. Así es, hay mucha creatividad además. Mucha creatividad. Muy buenos productos. No, no, no. Y la verdad es que, gracias a todos los medios que nos han apoyado, porque esa participación que hemos tenido, vamos a terminar este año con 11 ediciones de Manos Mágicas, más de 90 mil personas que nos han visitado, y han hecho que la verdad es que todos los cancunenses, es que ellos mismos se esfuercen a hacer mejores productos, y todo con una calidad excelente. Dese usted la oportunidad, venga y conozca lo que producen estos artesanos. Palabra que vale la pena. ¿Van a venir ustedes y se va a llevar algo? ¿Algo le va a gustar o varias cosas? Ay, si me producen anillos. La productora de aquí siempre va. Sí, bueno. Siempre la tenemos presente. No, y me dice los jabones, los de estos, lo otro. Las lámparas, el compope, la miel, todo. No se imagina uno de lo que va a encontrar acá. Y ahora sí, unido junto con el Sunset, va a ser una fiestota. Totalmente, vamos a tener música en vivo aquí en la Marina, para los que tengan embarcación pueden llegar aquí, y también tenemos espectáculos en el Jardín del Arte, con Manos Mágicas, vamos a poner un escenario alterno, y vamos a poner un poquito de música, y pues estar trabajando ahí de la mano con la gente. Creemos que los hoteles deben involucrarse totalmente con la gente de Cancún, y pues bueno, el Sunset abre nuevamente las puertas de todos los servicios que tiene, los de la Marina que vemos aquí al fondo, pues para el cancúnense, ¿no? Tenemos precios especiales para cancúnenses, y bueno, el que quiera participar, sin costo alguno, le damos su kit de bienvenida, llegan con su embarcación, pegan en nuestros muelles, le damos un kit de bienvenida muy, muy extenso, muy bonito, que hemos preparado con mucho cariño. ¿Cuánto cuesta la inscripción por barco? Totalmente gratuito, ni un pez. Júntese con su familia, arreglen el barco, van a pasar un día muy agradable. Hoy felicidades. No, muchas gracias, y además digo, sobre todo es una iniciativa del Ayuntamiento de Vento Juárez, de Paul Carrillo, esto es Manos Mágicas, pero pues es el gobierno y la iniciativa privada, en eventos juntos, y bueno, se hace más fácil, se hace más grande el evento. El día 19 también vamos a tener la participación del ballet clásico, del cascanueces, que no te lo puedes perder en la Navidad, lo tuvimos el día primero, cuando nuestro presidente encendió el árbol. La verdad es que muy bonito, fue maravilloso, fue una tarde muy maravillosa, el clima nos ayudó, porque había llovido tres días, bueno, nos ayudó, entonces tuvimos también una obra del Grinch, se robó la Navidad, villancicos del Colegio Boston, la gente participa, tuvimos más de 1.500, 2.000 personas en el plazo de la Reforma. Qué buena onda. Y también nuestros artesanos y nuestros productores vendiendo. Realmente es un evento en donde hay mucha participación. Para usted que nos está viendo. Así es, artesanos, productores, artistas, ciudadanos, de todo. Que vengan y gocen. Felicidades, por acá nos vemos. Claro que sí, señor Cadena, si me permite comentar, tendremos un espectáculo de fuegos artificiales en el Jardín del Arte, también, para que la gente vaya con los pequeños, con los grandes y con hasta el perro si lo quieren llevar. Ahí los tenemos. Yo sí lo voy a traer. Perfecto. Y pues también invitar a la gente que visite nuestra marina. La marina está abierta a todo el público. Y los yates que hay para alquilar, y siendo usted cancunense, precio especial. Aprovechese ahorita que están en barato. Y no solo los yates, también tenemos los web runners, tenemos el flyboard, es la tabla impulsada por agua muy padre. La tenemos a precio especial para cancunenses. Y pues invitaros a que vengan a nuestra marina y conozcan un poquito todos los servicios. Y romper con lo que dicen, el cancunense no va a la playa. Pues no, aquí sí tienen la oportunidad de venir a la playa y divertirse. Muchas opciones es la que tiene usted. Es que viene ya diciembre, hay que estar juntos, disfrutando. Y sí le pedimos, devuélvanle a usted a Cancún algo de lo mucho que nos da. Gracias, Martita. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Continuamos esto en Cadena TV.